Bien amigos, en esta sesión vamos a hacer la construcción de cilindros utilizando el software GeoGebra de tal manera que tengamos cilindros con áreas y volúmenes es decir, vamos a tener en las diferentes construcciones en forma automática las áreas y volúmenes en este caso de los cilindros que se construyen para esto primero ponemos cuadrículas vamos a crear primero la, en este caso vamos a graficar la circunferencia vamos a la opción circunferencia con centro y radio clic en el origen de coordenadas por decir radio, le vamos a poner por decir 3 ok, ya tenemos en este caso, esa va a ser la base del cilindro, en este caso de radio 3 acá se puede apreciar 1, 2, 3, de acuerdo a la cuadrícula, así que radio es 3 ahora lo que vamos a hacer es crear un deslizador, vamos a esta herramienta deslizador, opción deslizador para la altura y ponemos h la altura nos representa, h de la altura es lo que va a representarnos la altura del cilindro el mínimo valor de la altura 0 y le vamos a dar un valor máximo por decir 8 un incremento por decir pongámosle de 0.5 ok ya tenemos en este caso el deslizado para la altura ahora en vista 3D vamos en este caso en vista 3D en vista 3D pero previamente también importante que tengamos acá nosotros ya que vamos a hacer o de calcular las áreas y volúmenes vamos a ingresar en este caso en la barra de entrada en la barra de entrada vamos a digitar la fórmula del volumen, en este caso el cilindro v igual en este caso el volumen de un cilindro es es área de la base por altura la base es un círculo del cilindro por tanto va a ser pi multiplicamos acá por acá pi asterisco por el 3 al cuadrado en este caso el radio para nosotros es constante constante 3 al cuadrado le ponemos el cuadrado por asterisco por la altura en este caso para nosotros la altura es variable h ponemos enter y ahí tenemos el volumen para un radio 3 es el volumen 9 pi si si movemos el deslizador en este caso para una altura de 2 el volumen es 18 pi y así sucesivamente ahora vamos a hacer también por otro lado también vamos a tener para el área de la base le vamos a poner ab mayúscula área de la base va a ser igual en este caso a pi pi por asterisco por radio al cuadrado por 3 al cuadrado ponemos el cuadrado ahí tenemos el área de la base también vamos a ingresar en esta barra de entrada el área lateral el área lateral de un cilindro es 2 pi por radio por altura 2 pi por radio en este caso en este caso es la longitud de la circunferencia base por tanto ponemos 2 por pi por en este caso por 3 que viene a ser radio por 3 que viene a ser radio por la altura asterisco por altura 2 pi por radio por altura y tenemos el área lateral el área lateral en este caso 2 de igual manera vamos a determinar el área total AT área total va a ser igual en este caso al área de la base del cilindro sería AB al área de la base más el área lateral en este caso nosotros el área lateral lo hemos expresado como AL área lateral ENTER y vamos a tener automáticamente el área total también se verifica 9 pi más 12 pi 21 pi el área total ya tenemos en este caso ahora sería importante también para que ustedes visualicen vamos a poner textos dinámicos textos dinámicos acá vamos a poner en este caso en objetos vamos a objetos vamos a determinar v volumen y vamos a poner entre comillas vamos a escribir volumen volumen igual cerramos comillas y aprecien ustedes que acá aparece en vista previa volumen le ponemos le ponemos el v que nos expresa en este caso y automáticamente nos da el volumen que tiene el cilindro ok de igual manera vamos a hacer otro texto dinámico para determinar el área de la base el área de la base en este caso va a ser constante así que no requiere tener un texto dinámico pero de todas maneras vamos a poner área de la base en este caso entre comillas le ponemos área base igual cerramos comillas y le ponemos más el ab área de la base tiene que ser mayúsculas tal como está podemos poner fórmula latex y ponemos ok ya tenemos el área de la base también podemos nosotros hacer el texto dinámico para el área lateral así que vamos a objetos al nos representa el área lateral y ponemos entre comillas área lateral área lateral igual cerramos comillas más el AL y tenemos también el área lateral también podemos nosotros hacer el área total en este caso para el área total de igual manera vamos a AT abrimos comillas y ponemos área total área total cerramos comillas igual igual y cerramos comillas más AT área total látex ok ya tenemos en este caso bueno acá vamos a hacer una pequeña corrección vamos a volver ingresar otra vez objeto vamos AT nos nos olvidamos poner el signo igual área total nos olvidamos poner el signo igual área total área total área total igual cerramos comillas 9 y vamos a poner acá el en negrita tamaño mediano por acá también de igual manera en negrita tamaño mediano acá también le podemos poner en negrita tamaño mediano para tener visibilidad acá el volumen de igual manera en negrita tamaño mediano ahí tenemos en este caso vamos a ir apreciando casualmente con cuando nosotros movemos el deslizador altura automáticamente van a variar en este caso los volúmenes áreas laterales áreas totales pero acá se mantiene fijo el área base por lo mismo que acá se mantiene radio 3 en los demás casos el volumen del área lateral y el área total varía ahí tenemos en este caso los textos dinámicos ahora vamos nosotros a a este menú vista vamos para las gráficas tridimensionales gráficas 3D y vamos a tener acá la vista de las gráficas 3D anticlip vamos a desactivar en este caso la los ejes acá tenemos el punto C el punto A perdón vamos a renombrar vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner C le vamos a poner C mayúscula C de centro ok ya tenemos el centro centro y lo que vamos a hacer a continuación en este caso es hacer el ingreso correspondiente a la barra de entrada y vamos a levantar la altura en este caso del cilindro a partir de ese punto C centro con respecto al eje X abrimos paréntesis para el punto C coma también respecto al eje Y entre paréntesis le ponemos para el punto C y finalmente ponemos coma H que es la altura ponemos enter y tenemos automáticamente observen las alturas correspondientes que va a ser variable en este caso la altura del cilindro a medida que varía la altura en este caso varían también sus volúmenes y áreas laterales y totales bien dejemoslo en 4 ahora vamos a nosotros en estas gráficas 3D vamos a este menú lo que es sólidos y ponemos cilindro cilindro vamos a hacer la construcción del cilindro la construcción del cilindro y nos pide radio el radio para nosotros en este caso es 3D se mantiene fijo como quedamos ok y ahí tenemos en este caso el cilindro correspondiente vamos por ejemplo si el cilindro observe las alturas si es 4 la altura en este caso el volumen 113.1 el área lateral como ustedes pueden apreciar si nosotros variamos por decir en 6 el volumen es 169.65 unidades cúbicas y así el área total cuando la altura es 6 acá apreciamos que es 141.37 unidades cúbicas el área base siempre se mantiene constante es 28.27 unidades cuadradas ahora nosotros podemos darle también podemos darle animación ponemos animación cerramos la vista algebraica cerramos la vista bueno esta sí es necesaria para poder apreciar observen ahí están los volúmenes áreas laterales áreas totales y el área de la base en este caso de de los diferentes cilindros que se van formando así que de acá la altura es variable mientras que el radio se mantiene en 3 fijo nosotros podemos darle también acá en 3D una serie de variantes ¿no? podemos ir dándole variantes en este caso en podemos hacerle las rotaciones si queremos para que pueda apreciarse podemos hacer el 3D podemos hacer el lente podemos hacer podemos apreciar con más nitidez la el cilindro ahí están las variaciones en este caso hemos programado para determinar los volúmenes las áreas totales y las laterales y área de la base de los cilindros cuando su altura es variable nos vemos hasta la próxima bye